vinimos hasta el colegio técnico a dialogar con cada una de ellas entonces bienvenidas y qué se siente ser subcampeonas del departamento se siente muy chévere pues porque antes no ningún equipo habría logrado llegar hasta allá y pues nosotras si lo logramos quedando de segundas aunque fue un partido muy difícil pero luchamos por darlo todo mi nombre es Irene Pérez Sosco-Piñán y vivo en la vereda de Bárquez arriba mi nombre es Cetilorena Rora Pilto y vivo en la vereda de Bárquez arriba mi nombre es Ana Sofía Núñez y vivo en el centro mi nombre es María Lucía Sterling Puentes y vivo en el centro mi nombre es Leidy Sierra y vivo en el centro mi nombre es Adrián Sosco-Piñán y vivo en Duarte bueno ahora sí vamos a volver con algunas de ellas cuéntenos de esa experiencia desde que iniciaron acá la fase municipal Pues acá en la fase municipal pues los partidos pues nosotros éramos como las más triunfadoras porque llevábamos más procesos que ellas en la fase provincial jugamos contra Wiscán y Guacamayas ganamos contra esos dos equipos y pues nos fuimos para la fase interprovincial a jugar contra Norte Gutiérrez que jugamos contra Belén, contra Chita y contra San Mateo, pues ahí nos dio el triunfo de pasar a departamentales y como lo ven quedamos de segundo lugar, pues en departamentales fue un poco difícil lograr el primer puesto pues porque no teníamos las, no teníamos, pues teníamos opciones pero pues no se nos dio las cosas pero pues tuvimos la medalla de plata. Bueno, ubiquémonos ya en la ciudad de Tunja el fin de semana anterior ¿Con qué equipos tuvieron que enfrentarse a jugar para llegar hasta este segundo lugar? El primer día nos enfrentamos contra Vitama, lastimosamente perdimos 4-3 porque estábamos muy cansadas por el viaje, el siguiente día jugamos contra Tunja y ganamos 4-2, el siguiente día jugamos contra Miraflores y ganamos 6-0 y el siguiente día que ya eran las semifinales jugamos contra San José de Pare y ganamos 4-2 y el siguiente día cuando era la final no se nos dieron las cosas y perdimos 3-2. Bueno, se preguntará la audiencia ¿Qué pasó en ese partido, en la final? Pues, digamoslo así, el partido estaba como comprado, ¿sí? Sí, o sea, no, pues, los árbitros tenían como más lucha por Otanche que no por Chiscas, hubieron muchas faltas que no la pitaron y pues, la verdad, dimos todo pero no lo logramos. 3-2, ¿no? 3-2, sí, señor. Tenemos una jugadora de Las Cañas, también, ¿cómo es el nombre? Laura Dayana Murillo Basto Ella está en el colegio, en el día de hoy, en el colegio de Las Cañas, no pudimos tenerla acá. Y la de Huicán, que es Mayra Alejandra Ibañez Blanco La arquera, ¿no? La arquera. ¿Qué tal la arquera? Buena, buena. ¿Sí? Abre el mensaje para ella. Bueno, que pues, siga triunfando, así como es, que gracias por todo, por los momentos compartidos y que la queremos mucho. Bueno, ya saboreando esa medalla, segundo puesto, cuéntenos las experiencias bonitas que tuvieron durante esos 3-4 días en la ciudad de Tunja. Estuvimos en la emisora de la gobernación, nos entrevistaron a mi amiga, a mi compañera Lady, a la arquera de Huicán, a Mayra y al profesor Jason, y como, pues, a mí. Pues, ahí también fue una experiencia re chévere, porque, pues, era la primera vez que hablábamos frente, pues, allá a la emisora y, pues, para que nos escuchen casi todo el mundo. Pues, pues, fue chévere, después nos llevaron a un cine, pues, fuimos al cine y vimos una película de terror, casi nos morimos. Fuimos al concierto de Chokitán, en el puente de Boyacá, en la inauguración de los Juegos, pues, ahí fue re chévere, porque conocimos nuevos cantantes. Mira, qué bonita experiencia, a ver qué más nos cuenta por acá. Bueno, pues, también fuimos a visitar a la pila del mono, a la plaza de Simón Bolívar, y, pues, a otros, a la iglesia del topo, y fuimos a ver a jugar a las hérovinas, el mejor grupo de fútbol de salón en Boyacá. Bueno, sabemos que este ha sido un proceso que ha adelantado el colegio y la alcaldía municipal con su escuela deportiva. ¿Cómo han visto ese apoyo de la alcaldía de parte del ingeniero Javier Suezcún con sus docentes de deportes? Pues, ha sido chévere, pues, en algunas oportunidades, pues, no tenemos el tiempo suficiente para practicar nuestro deporte, pero, pues, así como llegamos lejos, seguiremos practicando. Y, pues, agradecerle a la alcaldía por patrocinarnos estas hermanas paderas que estamos haciendo y las cuales utilizamos durante el trayecto que tuvimos en tema. Bueno, ¿qué decirles a sus compañeros, a sus compañeras? Que sigan adelante en el deporte y que siempre lo practiquen. ¿Y su mensaje? Para sus compañeritos, para los niños que en este momento, pues, las admiran a ustedes como subcampeonas a nivel departamental. Pues, decirles que cuando, que nunca se dejen, que sigan mucho, que nunca se dejen vencer por, por, por obstáculos que no, no, no hay nada que ver ahí y que sigan adelante y que solo sigan en su deporte favorito. Bueno, pues, ahí está la parte humana de estas niñas del Colegio Técnico Agropecuario de Chiscas. Finalmente, le damos también gracias al profesor Jason por todo el apoyo que nos ha dado por luchar cada día más por nosotros, por todos los regaños que nos da para ser alguien en la vida, para ser mejores personas, triunfar en nuestra vida, en lo que sabemos. Y, pues, también quiero, pues, que el alcalde que salga elegido, que también nos apoye en nuestro, en las, en la parte del deporte y la cultura, porque así seremos más grandes personas. Y, pues, también darle gracias al señor alcalde, al ingeniero Javier Sosún, por, por patrocinarnos todos los uniformes, que, que con esos uniformes ganamos casi todos los partidos. Que muchísimas gracias y que, que Dios lo bendiga. ¡Sigan luchando por sus sueños! ¡Chiscas presente! ¡Chiscas presente!